Es difícil porque jugar contra el Atleti sabemos que es muy difícil, pero hemos estado increíbles en la intensidad, hemos salido enchufados y hemos conseguido acertar prácticamente todo. Hemos estado bien detrás también, no hemos sufrido goles, pero yo creo que no es un puñetazo sobre la mesa, hay mucha liga todavía, hemos venido aquí para trabajar, hemos trabajado muy bien, con la máxima humildad y máximo respeto al Atleti. Si pones intensidad, peleas por el balón, eso te da más confianza en el partido y puedes jugar mejor, pero la intensidad no ha faltado en ningún minuto, yo creo que hemos estado muy bien, el Atleti también es claro, como he dicho antes, jugar aquí es muy difícil, pero hoy hemos estado superiores. La verdad que muy bien, nosotros veníamos aquí sabiendo que era una gran oportunidad para dar un paso de gigante y yo creo que el equipo rendió muy bien desde el principio y muy contentos por la victoria. Cada partido es un mundo, yo creo que hoy tenemos que analizar el partido que hicimos, yo creo que hay que estar muy contentos y esta es la línea a seguir. ¿No se debe dudar de Cristiano Ronaldo? Pregunto. Bueno, yo creo que los que dudan, pues hoy creo que les cayó la boca. Los resultados han acompañado y lo importante somos nosotros, hemos hecho un partido muy completo, nos llevamos los tres puntos que es lo que veníamos buscando. La verdad que ahí me encuentro un poco más cómodo, pero bueno, tampoco voy a poner eso de excusa, yo creo que el equipo hoy ha funcionado a la perfección, ha entendido todos los momentos del partido y nos vamos muy satisfechos. Eran tres puntos muy importantes ante un rival directo y sí, sabíamos que el Barcelona hoy no haya conseguido los tres puntos, que podíamos dejar Atlético a nueve y hemos salido a arroidar al rival. Hombre, claro que ayuda, ¿no? Venimos de dos partidos en liga, seis goles a favor, cero en contra. Sabemos que el martes va a ser un partido complicadísimo, que tenemos que ganar para sellar ese pase a octavos y esperemos que así sea. Ha salido un partido perfecto en todas las líneas, hemos defendido bien, hemos atacado bien, teníamos ganas de hacer un partido así ante un gran rival en un gran estadio como es este y bueno, como te digo, contentos y ahora a seguir. No es definitivo, sabemos que hoy era muy importante porque nos distanciábamos de nuestros rivales, además el Atleti sobre todo, pues hemos conseguido hacerle un buen colson de puntos, pero bueno, queda mucha liga, nosotros estamos tranquilos, tenemos que seguir en esta línea y a seguir saliendo puntos. Atleti sobre todo, pues hemos conseguido hacerle un buen colson de puntos, pero bueno, queda mucha liga, nosotros tenemos que seguir en esta línea y a seguir en esta línea y a seguir en esta línea.